Buenos días de nuevo a todos los que no se podía saludar antes y muchas gracias por acogernos en esta ciudad que la verdad es que podemos empezar hablando del reto demográfico pues efectivamente trasladándonos a ciudades que no son las capitales de comunidad autónoma o por supuesto Madrid. Y os doy la enhorabuena por haber celebrado estas jornadas en Huesca porque creo que es una buena forma de empezar a cambiar nuestros hábitos de hacer reuniones en estas zonas pues son más vinculados a nuestro hábitat natural que es el mundo rural donde está la biodiversidad y donde buscamos nuestro conocimiento. Entonces enhorabuena por haberlas celebrado este año en esta ciudad que espero que esta noche, esta tarde nos resulte maravillosa como es de esperar. Bueno pues entrando un poquito en la presentación yo le dije a Víctor que durante los dos días, porque hoy tengo una presentación pero mañana también seguiremos con la presentación, pues vamos a intentar trasladaros o profundizar un poquito más en los proyectos que tenemos pensado en este periodo que se nos abre ahora del 21 al 26 y que bueno pues nos enfrentamos a un gran reto porque nuestro gran hándicap que era que no tenemos dinero, pues vamos a disponer de él. Y este es el primer foro en el que vamos a empezar a debatir estos temas pero me gustaría que continuásemos debatiéndolos y profundizando porque lo que se quiere construir es algo para todos. O sea, no es un fondo del ministerio, no es un fondo de las administraciones, sino que es un fondo para impulsar este país y ponernos pues diez años por delante donde estamos ahora mismo. Entonces es una oportunidad y eso es lo que quiero que quede claro en este primer momento, que estamos ante una oportunidad y la tenemos que aprovechar todos. Pues luego no diremos, no la supimos aprovechar. Y bueno, pues yo aquí lo que os voy a empezar es a trasladar lo que nosotros hemos pensado, pero que quiero que abramos un debate y que en los días que vamos a estar aquí pues traemos el equipo del ministerio un cuaderno en blanco para poder recoger todas vuestras iniciativas. Por supuesto la que nos ha presentado Patricia, pues nos da mucha envidia porque en muchos aspectos estáis muchísimo más avanzados que nosotros. Por no decir la mayoría, pero bueno, que enhorabuena y la primera página la hemos rellenado con las ideas vuestras, Patricia. Bien, yo también necesito un minuto de publicidad. Bueno, pues todo el trabajo que nosotros hacemos en estas jornadas y en el órgano que ha citado Paco antes del Comité de Alimentarios es un proyecto que empieza en el año 2007 con la Ley de Patrimonio, que es el Inventario del Patrimonio y Natural y la Biodiversidad y que quedó regulado por un Real Decreto en 2011. Aquí veis, bueno, nuestro ámbito de trabajo no es tan grande como el mexicano, pero es uno de los mayores de Europa. Veis que tenemos pues una amplia zona también económica exclusiva, o sea, nuestro ámbito marino también es importante, el doble que el terrestre. Ahí está pintado lo que es la rena dura marina, para aquellos que no han identificado, pero es un ámbito de trabajo que es bastante amplio. Tenemos en el inventario 30 componentes agrupados en seis materias, pero sobre todo lo que quiero destacar es que últimamente, con esta información que principalmente la recopilamos de las comunidades autónomas, porque el Ministerio hasta a día de hoy genera pocos proyectos propios, sino que prácticamente recopilamos y agregamos información de comunidades autónomas, con esa información estamos intentándonos resolver los indicadores, que ya vamos por una batería de 64 indicadores, que son los que se han publicado en el último informe, con información vuestra. O sea, nosotros no tenemos material, ni damos la vuestra. Y cada vez nos resulta más complicado, porque, bueno, ahí he puesto pues los dos principales indicadores ODS, o sea, los principales objetivos de desarrollo sostenible, pero lo que estamos viendo de los indicadores que vienen de la Convención del Comité de Diversidad Biológica va a ser también bonito de ver. Y claro, nosotros no tenemos a mojar el sistema centralizado que tienen otros países, sino que tenemos que estar agregando continuamente. Y yo me siento muchas veces, y lo digo con este año que llevamos de reflexión, que me parece fenomenal, tienes esa visión estratégica, estupendo, maravilloso, sabemos lo que tenemos que hacer, pero bajo a mi despacho y yo me meto en la mina. En la mina es que cojo el dato de aquí, hago el cesto y lo revío. Al año siguiente, bueno, a coger el dato de aquí, hago el cesto y lo vuelvo a enviar. O sea, estoy haciendo el cesto todos los años. Entonces, ese reto de los indicadores, el mundo de indicadores que nos viene por delante, era un poco lo que quería yo resaltar en esta presentación. También hacemos informes, como dice la ley, el informe anual, y está la imagen del último informe de Sexenal, que se ha publicado… No, el último es el último informe, pero ha sido el primero Sexenal, me corrijo. Este informe, además, ha tenido una gran repercusión política, porque fue presentado hasta en el propio Consejo de Ministros en agosto de este año. O sea, que sí que tenemos ahora mismo un gran apoyo político, cosa que tampoco hemos tenido nunca, desde nuestro propio director general hasta la ministra, que cogió el informe, lo puso debajo del brazo y dijo «Quiero 30 ejemplares para llevarlo al Consejo de Ministros». Entonces, bueno, que tenemos ese apoyo político que tampoco podemos desaprovechar. Además de lo que dice la ley de patrimonio, no sé si habéis visto esta nueva ley gloriosa, la de cambio climático, artículo 24, donde nos cita varias veces, que son, pues, todo el tema de las administraciones públicas fomentarán la mejora de conocimientos sobre la vulnerabilidad y resiliencia de las especies silvestres y los hábitats, y todo ese conocimiento tiene que estar en el inventario del patrimonio natural. En tres años hay que hacer estrategias, evaluaciones… Bueno, y en el punto 5, pues, además, en cinco años desde la entrada en vigor de esta ley, o sea, empezamos ya a la cuenta atrás, tendremos que tener actualizados todos los atlas nacionales, y todo ello es un inventario del patrimonio. Bueno, es otra ley de las que nos aplican y que deberíamos… Pues eso, se entiende que tenemos que incorporar estas tareas a nuestros temas. Bien, como os digo, tenemos ya, pues, a raíz de los últimos documentos que estamos viendo, también europeos, internacionales, pues, estamos viendo que estamos abrumados. O sea, pues, en 2020 tenemos el repositorio de algunos datos, o sea, yo, todos mis compañeros, como, no, no, si todo lo tiene Blanca, no, si lo vamos a dar a Blanca, o si Blanca fuese el gran ordenador, la computadora, no, 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 yo me lo das, lo dejo en esta estantería y ahí se queda, hasta que alguien lo quiera reutilizar, lo coge y se lo lleva. Pero, realmente, ahora mismo somos una estantería. O sea, el banco de datos, con muchas veces, es una estantería, dejamos los datos en el banco de datos y lo que hacemos es trabajos a demanda. Nosotros, que somos el propio gobierno, trabajamos a demanda del propio gobierno. Entonces, no tenemos filtro, es infinito. Porque desde correos electrónicos, pues, ahora tenía uno que es un señor que está viendo que los mojones de las montañas de la pública estaban movidos. Y, va, ¿a quién va a protestar? Pues, al ministerio. ¿Por qué están los mojones movidos? Yo qué sé, yo qué sé por qué están los mojones movidos. Pues, vamos a ver. Entonces, múltiples vías de entrada, de todo, de preguntas, de resolver eso, los grandes indicadores, las grandes estadísticas, porque esos indicadores están en el Plan Estadístico Nacional, con lo cual son las estadísticas oficiales que se publican en el Plan Estadístico. O sea, pero todo eso es manual. Lo resolvemos, pero de manera muy manual. Entonces, ¿cómo nos hemos visto? ¿Cómo queremos ser en 2026? Pues, queremos tener un sistema integrado, queremos digitalizar todos los procesos, sobre todo, automatizarlos, y tener una ventanilla única, ¿vale? Que, bueno, se habla de una plataforma de gestión interadministrativa. Eso lo que nos va a permitir es trabajar con mayor calidad y esperamos con menor coste en 2026, porque ahora sí que nos tenemos que gastar los dineros. Bien, en abril del 2000 sale un real decreto, que es el que crea la nueva Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, que es en la que estamos ahora mismo. Con lo cual, volvemos a estar en una misma Dirección General toda la biodiversidad, tanto la terrestre como la marina, que antes no estábamos en la misma Dirección General, sino que estábamos en dos, ahora estamos en la misma, y también los bosques. Con lo cual, tenemos una sola dirección. Y el director, lo primero que dijo, nada más llegar, dijo, yo lo que quiero es impulsar el banco de datos y todo lo que es la gestión del conocimiento. Y ahí está un poco su frase, que aparece en el plan de recuperación, esa de mejorar la creación y gestión de conocimiento, para una mejor gestión, definición de políticas y toma de decisiones. Eso es una frase que aparece en el plan de recuperación como uno de los grandes objetivos de este país. Pero, aunque tengamos ahora mismo una tecnología que nos ha permitido, o nos puede permitir conseguir ese objetivo, tecnología que ya está aplicándose, por ejemplo, los compañeros de México, sin embargo, aquí tenemos un gran problema cultural. Entonces, tenemos que abordar, por un lado, la tecnología, pero por otro lado también ese cambio cultural. Bien, bueno, lo que os he contado, nosotros llevamos en 2021, este año llevamos un proceso de reflexión interna, y hemos tenido la ayuda de una consultoría externa, que nos ha evaluado como estamos internamente dentro del banco de datos, y que es el sistema que genera, o sea, el sistema del inventario del patrimonio. Entonces, lo que nos dicen es que necesitamos cambiarnos a lo que se llama la estrategia del gobierno del dato, porque una organización tiene que cambiar a un gobierno del dato cuando cumple alguna de estas condiciones. No las voy a leer las cuatro, simplemente porque cumplimos las dos primeras. La organización se ha hecho grande, o sea, ya la Dirección General del Comercio tiene las competencias, tanto terrestres como marinas y bosques, con lo cual necesitamos tener ya otra configuración del sistema. Y además eso, los sistemas de datos de la organización se han vuelto tan complicados que no podemos seguir con una gestión tradicional como la venimos desarrollando ahora. Entonces, tenemos que dar el salto tecnológico. Pero ese salto tecnológico tiene que ir apoyado también en un salto cultural. O sea, no podemos poner las máquinas a funcionar si detrás la gente no nos sigue. Pero no nos sigue desde nuestros propios compañeros en la Dirección General, si no nos siguen en las comunidades autónomas, si no nos sigue en los centros de investigación. O sea, el cambio cultural tiene que ser en todas las escalas. Entonces, bueno, el Gobierno del dato se basa en estas tres premisas. Es una gestión, o sea, en la gestión de la información, de los datos que utiliza la organización. Incluye un órgano, un consejo de gobierno, que en principio y según las instrucciones del director general, en la Dirección General nuestra va a ser el área de banco de datos. Es el órgano de gobierno. Yo lo hago extensible al comité del inventario. Si nos ponemos a pensar, dentro de la organización de la Dirección General será el banco de datos, pero a nivel del inventario tenemos el comité del inventario, que debería empezar a ser ese órgano o consejo de gobierno de los datos de biodiversidad de este país. Y bueno, se basa en que los datos son el activo crucial. A ver si nos lo creemos, que es que no es el indicador, no es el informe final, sino que es el dato bruto. El que entra en el sistema es el que es el activo. Bien, esto, como siempre, no es una idea nuestra. Pues vemos que en México, pero es que en Europa, pues ya empiezan a salir líneas y estrategias que van en este sentido. Y de hecho, pues está ahí una propuesta de un reglamento relativo a la gobernanza, lo que se llama la Ley de Gobernanza de Datos. Y eso ya es una propuesta que la podéis ver en internet, porque está en los documentos borrados del Parlamento. También, en el mismo sentido, está yendo la Agencia Europea de Medio Ambiente, que, como sabéis, el comité es parte de la Agencia Europea de Medio Ambiente y la agencia está también involucrada en un cambio completamente cultural hacia una mayor integración de todos los datos. ¿Dejamos de estar fragmentados en biodiversidad o a bosques? No, pues ahora quiere que todo esté mucho más integrado, con lo cual vamos a dejar de fragmentar los datos sino hacer un cambio de temas cruzados, de que la información tiene que estar, no vale para un solo uso, sino tiene que valer para muchos más. Y eso también lo tenemos que tener nosotros, que los datos de biodiversidad no solo sirven para la conservación de la biodiversidad, sino tienen que servir para todas las políticas sectoriales. Y es algo que también tenemos que cambiar en nuestra mentalidad. Bien, simplemente porque ha sido un ejercicio interno, pero para que veáis un poco cuál ha sido el ejercicio de esta consultoría que hemos tenido, que ha sido como una especie de auditoría, este es un flujo de datos propio de nuestro día a día. Los datos entran en el banco de datos en múltiples formatos, hojas, Excel, PDF, cartografía en distintos formatos, por correo electrónico, fundamentalmente ahora, o bien en un sitio de descarga, pero vamos, ya disquetes gracias a Dios ya no llegan, pero llega aquí un proceso manual de alguien que teje el cesto con esas mimbres. Lo dejamos en una unidad, que es lo que llamamos banco de datos, pero que es la estantería, lo que os he dicho de Jalón es la estantería. Y bueno, aquellos datos que sí que tienen que ser reutilizables, sobre todo, ¿os acordáis cuando hablábamos de Inspire? Pues los que van a Inspire, esos son los que son más reutilizables, entran en un proceso ya un poco más automático, donde ya hay servicios, aplicaciones, la famosa del CDDA que empezamos a hacer, nos conectamos con la fototeca del CENEAM, y ya salimos a visores, estadísticas, o lo que sea. Y esta consultoría nos ha dicho que ¿dónde tenemos los cuellos de botella? Dónde tenemos procesos manuales que hacen que el proceso pierda calidad, porque ya no lo controlas, es un proceso manual donde el que toma la decisión puede equivocarse, como un buen proceso manual, y sobre todo que ralentiza la automatización y el que sean los procesos más rápidos. Y entonces, como veis, en todo lo que es la entrada es donde salen las bolitas rojas. Luego ya sí, luego ya está todo más automatizado, para que tengamos una bolita roja, pero casi todas las entradas son manuales. Y esas entradas, pues fundamentalmente son que metemos datos, cuál es nuestra fundamental fuente de información, las comunidades autónomas. Entonces, ahí es donde tenemos nuestro cuello de botella y donde tenemos que empezar a mejorar. Bien, entonces, como os digo, se está apostando por un sistema integrado de información y que lo que tenemos es eso, que homogenizar y estandarizar y unificar la información. O sea, no hemos hecho nada durante estos años, hemos batido el récord de tener listas patrón de especies publicadas. Si os acordáis, las primeras jornadas empezábamos a hablar de esto, pues por fin, en diciembre de 2020, se publicaron las últimas listas, las de hongos y invertebrados, y se revisaron las anteriores, en una sola lista de especies marinas y terrestres, que la fusión de las dos listas también tuvo su aquel. Ahora nos queda el reto de fusionar las de hábitat, que también lo conseguiremos. Y miro aquí a Víctor porque es el coordinador de, bueno, ERAS, pero sigue siendo mi referente en hábitat y ese es nuestro siguiente reto, que es fusionar las listas de hábitat y tener una sola lista patrón de hábitat. Bien, por otro lado, eso tenemos, pues lo que comentábamos antes, atender a nuestros usuarios de forma rápida y no mediante procesos manuales. Y ahí es donde tenemos que cambiar, unificar procesos, creación de servicios, para que estos sean más ágiles y que pueda ser, pues, desde el público en general hasta otras administraciones. y, bueno, pues también dotarnos de esos mecanismos, la parte tecnológica, por supuesto, que tiene que ser la base. Entonces, este es un poco el proceso que nos ha dicho también la auditoría que hemos tenido, que son como la línea que tenemos que seguir. Bien, en esta presentación, en esta diapositiva un poquito naif que os he preparado, que no por simple, no es complicada, ahí tenéis un poco cuáles son nuestros inputs o los inputs que consideramos que tienen que entrar en el sistema. Por supuesto, pues los datos distribuidos, los de las comunidades autónomas, aquellos datos que tiene la dirección general, o sea, nosotros sabemos, pues se produce el inventario forestal, el mapa forestal, el inventario de erosión de suelos, son los grandes productos de la dirección general. También, por supuesto, pues están los datos de ciencia, por ahí, que deberían entrar también en el sistema. El proyecto estrella de la legislatura, que es un proyecto de seguimiento de la biodiversidad, que se va a poner en marcha y que, como lo ha dicho Víctor, lo va a coordinar directamente desde el ministerio y que, bueno, pues esperamos que se ponga en marcha ya el año que viene y que va a ser, pues, va a tener muchísimo dinero en toma de datos en campo. Luego tenemos otras entradas más tecnológicas, que es como la red de alerta. Aquí, sobre todo, va enfocado a la red de alerta de exóticas, que estamos empezando con un pequeño embrión de red de alerta, pero que esperamos que vaya más. La red de emergencia de incendios, que también ahí tenemos un buen cuello de botella de los incendios y, por supuesto, pues está la información satelital, que está ahí y que tenemos que empezar a utilizarla. Aquí no la utilizamos. Entonces, ese es otro de los inputs que tiene que entrar en ese sistema, que, bueno, pues es espacial, alfanumérico y documental. Todo este conocimiento tiene que entrar en lo que hemos venido a llamar la plataforma de conocimiento, que es donde es la caja mágica, pues donde se hagan los análisis, los cuadros de mando y que sea, bueno, pues fundamentalmente casi todo público, lo que haga esa caja de, pues que sea público y que esté conectado con los grandes sistemas también que se están montando. Entonces, estamos trabajando estrechamente con el SIPAC, que en un futuro se va a convertir en lo que llaman SIEX y que tiene que estar conectado con esa plataforma de conocimiento, también con Catastro y, bueno, aquí he puesto Copérnicus porque es la fuente fundamental de datos satelitales en Europa. Bien, todo esto, tanto los datos brutos, los que vengan en los inputs como los que salgan de la plataforma de conocimiento, queremos que estén disponibles en un portal de datos. Este portal de datos lo hablaremos mañana, lo estamos desarrollando y, bueno, como veis ahí, queremos que ese portal de datos sea cinco estrellas. El significado de cinco estrellas se lo voy a dejar a David Portolés, que nos va a ilustrar sobre qué son las cinco estrellas, por lo cual no voy a hablaros, pero la idea es eso, que tanto los datos brutos como los datos comprensibles en base a indicadores, mapas o cuadros de mando, pues sean todo accesible en un portal de datos, que va a ser un portal de datos de todos, o sea, no es el portal de datos del Ministerio, sino que es un portal de datos de todos. Bien, ahora mismo, portales de datos, esto lo he puesto aquí, lo podía haber puesto mañana, estos son nuestros portales, de datos, si no mañana recupero la presentación y hablamos de los portales de datos. Bien, nosotros el sistema de información no lo vemos en un solo sistema, sería inabordable hacer solo un sistema, entonces lo que hemos pensado son varios subsistemas que convivan entre ellos, el corazón de los sistemas es una plataforma de gestión interadministrativa, o sea, ese va a ser nuestro corazón de intercambio de información, el que se ha solicitado algo, quién ha respondido, por qué comité se ha solicitado, o sea, llegamos a tener una vorágine de solicitudes, nosotros y vosotros, o sea, que aquí es como, hemos pedido la zonificación de los espacios protegidos, pero lo han pedido por el comité de espacios, pero la información la trata el banco de datos, pero entonces, ¿quién ha contestado? Pues todo ese, ese, no sé cómo deciros, como día a día, pues está, ni nosotros lo conocemos quién responde, ni vosotros, os solicitamos la información para atender al SIPAC, ¿quién ha contestado? Sabemos, no ha contestado una cosa, otro de ayer, otro de mañana, entonces esa plataforma de gestión es, pues una de las que queremos poner lo antes posible y luego, bueno, pues también hemos empezado con otra muy emblemática, esto lo llamanos Quick Wings, ¿no? Es como, pues algunas aplicaciones que sean, pues como ejemplo para poder tirar del resto y la que hemos empezado es la de la Red Natura 2000, le llamamos el ecosistema Natura 2000, que también, bueno, pues hemos conseguido convencer a nuestros compañeros para avanzar en este intercambio de información de la Red Natura 2000 mucho más ágil y más segura, es que no me mandéis el ficherito, sino que, bueno, pues entre un sistema desde el Oranghan y podamos saber la trazabilidad de toda esa información. Bueno, se me olvidó deciros que, bueno, es una pequeña leyenda lo que hay aquí, pero, bueno, los que tienen forma de rombo son aquellos subsistemas que van a interferir, o sea, que necesitan para sobrevivir la información de las comunidades autónomas, ¿vale? Entonces, pues Natura, el forestal, el de biodiversidad, los incendios y, bueno, estos de esa electrónica y participación pública, vamos a ver si no creo que lo necesiten, pero, bueno, están ahí también como subsistemas y luego, bueno, dejaremos, porque también nos preocupa mucho, son todas las aplicaciones de comercio que, bueno, ahora mismo esas no interfieren con las comunidades autónomas, pero sí que también tenemos que abordarlas en algún momento, sobre todo CITES, puesto que la Dirección General es ahora mismo la autoridad administrativa de CITES y también tenemos ahí un buen reto. Bien, luego, si no, cuando hablemos de los portales, pues os hablaré del proyecto, ¿no?, que es una de las bases de datos que hemos puesto en marcha últimamente, que ya la tenéis en el portal de datos del inventario y que para nosotros es una de, también una de las principales aplicaciones. Ahí, los que accedéis al portal de aplicaciones del inventario, que es este, si le reconocéis, pues aquí tenemos esta base de datos que ahora mismo hemos cargado todos los proyectos financiados por el ministerio a través de la Fundación Biodiversidad desde el año 2014 y van a aparecer ahí todos los proyectos que se vayan financiando por la Fundación, sobre todo a partir de ahora que se van a llevar una buena cantidad de los recursos económicos que se están poniendo en marcha y ahí podéis acceder con un catálogo y un buscador a todos esos proyectos y que entendemos que también estarán los proyectos que se financien con el plan de recuperación. Bien, aquí os he dejado un poquito las otras aplicaciones que también hemos puesto en marcha que no son no son no son baladí porque la aplicación de IDOS de la que hablaremos también mañana fue un reto y fue un la verdad es que una para mí una pica en Flandes porque fue una de las ideas que surgen en estas jornadas que por fin se pone en marcha que la tenéis ahí funcionando pero que hemos visto que la tenemos que hacer evolucionar porque no nos permite responder a todas las obligaciones de información que tenemos sino que el modelo se nos quedó corto o estuvo pues bueno se nos quedó corto vamos a dejar que se nos ha quedado corto y lo tenemos que hacer evolucionar entonces bueno también nos van a contar las compañeras de Trasatec cómo estamos evolucionando el modelo de IDOS diseñándolo para atender las obligaciones de información de indicadores que nos matan y también el nuevo reto de meter los datos primarios de los programas de seguimiento de biodiversidad y bueno ahí está eso el ecosistema Natura 2000 con los dos módulos que están ahora mismo contratados que son la cumplimentación del CNTRIES y el módulo 2 que son los objetivos y medidas de conservación que es un poco avanzar entonces este sería una aplicación que sería a nivel nacional para todos un poco encaminado a eso a tener una ventanilla donde vayan metiéndose toda la información y que toda la información que se meta sea coherente entre sí porque ahora mismo tenemos el si nos podemos analizar la información que tenemos en el CNTRIES de un espacio de Renatura 2000 que además sea Ramsar o que sea del inventario de zonas húmedas pues nos podemos dar cuenta que no en las tres entradas está la misma información y eso pues hoy en día con la facilidad que tienen los ciudadanos y todo el mundo en acceder a nuestra información en que nuestra propia información no sea coherente pues eso no no puede ser entonces tenemos que trabajar entre todos en que la información sea coherente entres por Renatura entres por Ramsar entres por zonas húmedas o entres por donde entres que todo sea coherente entre sí y la única forma es ventanilla única que tengamos todo perfectamente normalizado y estandarizado para no permitir esas discrepanzas y si las hay se cambian todas o sea si tú consideras que hay una especie nueva en este sitio de Renatura pues esa misma especie tiene que aparecer en el Ramsar y tiene que aparecer en el resto de las bases de datos entonces bueno pues vamos a ir todos trabajando a ser un poquito más coherentes en todos los subsistemas porque entendemos que se tienen que hablar todos entonces bueno y por ir cerrando ¿cuáles son nuestros objetivos? ¿qué es lo que proponéis desde el ministerio? pues bueno nosotros vamos a trabajar en esa actualización tecnológica para unificar todos estos repositorios de información que tenemos que como habéis dicho pues tenemos las aplicaciones forestales por un lado las de biodiversidad sí que las habíamos agrupado en un portal único pero todavía tenemos varias aplicaciones satélites como yo digo pero además es que hay que hacer una unificación tecnológica no puedo tener uno en Oracle otro en SQL Server el otro en PostgrePostGIS o sea es que eso para mantener es un gasto innecesario un cambio cultural primero eso entre mis compañeros porque muchas veces pues nos cuesta muchísimo que nuestros propios compañeros utilicen nuestras propias herramientas o sea tenemos aplicaciones que hemos desarrollado que no se utilizan véase la de parques zoológicos o sea esa pues creo que has pedido tú el único que la estás utilizando pues una aplicación que lleva ¿cuánto? ¿ocho años? más o menos ocho años no se ha utilizado ¿por qué? pues no lo sabemos entonces cuando llega un momento dice yo no controlo ni yo llevo parques zoológicos ni llevo incendios ni llevo biodiversidad ni llevo o sea yo no llevo nada o sea aquí me habéis hablando de todo pero yo no sé de nada pero claro ¿cómo? ¿cómo se ponen herramientas y no se utilizan? ¿qué es lo que está pasando? entonces hay que hablar ahí con los técnicos preguntarles pero claro no solamente con los nuestros sino vosotros en vuestras organizaciones también entonces hay que cambiar todos esta forma de trabajar queremos eso introducir la calidad la trazabilidad la homogeneidad bueno lo que estamos hablando tenemos también que unificar toda la gestión de indicadores o sea no podemos seguir cocinando en distintas cocinas porque cada vez que metes aunque utiliza la misma harina el mismo huevo y la misma levadura pero lo meto en un horno lo meto en otro se ha acabado ha dado un dato distinto horror porque luego es como pero se te ha ido la hectárea porque el año pasado me dices que era 4.800,2 hectáreas y me dicen que son 4.300 yo que sé yo que sé pues alguno habrá desdeclarado algún espacio o lo habrán reducido yo que sé este día es que poner a buscar qué ha pasado por qué la superficie se ha reducido bueno pues todo eso tenemos que mejorar y saber por qué pasan las cosas antes de terminar la cocina modernizarnos y sobre todo eso trabajar mucho en lo que nos han identificado como cuellos de botellas que es estandarizar la entrada de información y la salida vale automatizar procesos en fin un poco estos son nuestros objetivos que son pues no son del ministerio como he venido diciendo al principio sino que son de todos no solamente nuestros entonces yo pues hoy os pediría ayuda para poder alcanzar estos objetivos y Gracias.